Y bueno, acaba de suceder la Legocon, de hecho sigo en el mismo espacio, acabamos de terminar el directo, sigo aquí con Nistakis Fuego, contáctenme si quieren alguna colaboración y lo único que podemos rescatar como noticia van a ser los sets del Mandalorian. Y no es noticia para muchos, porque en realidad estos sets ya se habían filtrado en un catálogo, solamente no había cubierto las noticias porque quería esperarme a tener este formato más formal, ustedes me entienden. Y en realidad estos sets están basados en la segunda temporada, entonces si no han visto eso y no se quieren arruinar las sorpresas, detengan el video, vayan y vean la temporada y regresen aquí. Porque estos sets están muy buenos, sobre todo en cuestión de minifiguras, empecemos con el Merodeador Blindado Imperial, con un valor de 99 pesos mexicanos, 39 dólares americanos, 478 piezas y 4 minifiguras. Creo que esas minifiguras son como la serie esa del pastel, ya que está muy bien construido, se me hace muy gris el vehículo, pero bueno, así sale en la serie también. A precio de las minifiguras, como les digo, este set por el precio, el precio por pieza está muy bueno por las minifiguras, como les digo. Nos llevamos estos personajes ya tanto de la serie, pero también para construir unos cuantos más Stormtroopers de estos, un ejército bueno, vaya. Y en cuanto a la nave, pues lo que ven es lo que se lleva, tendrá un diseño interior, sí, creo que al parecer sí puedes meter unas cuantas minifiguras. Y tiene unos Stouch Shooters que obviamente tienen que incluir, miren, sí caben muy bien las minifiguras cómodamente, una torreta que gira, eso está muy cool también. Y gira con el personaje, eso me gusta, eso me encanta. Está bonito el set, no es el que más me emociona, este quizás lo pueda dejar pasar en lo personal, pero bueno, es un set pequeño para muchos, pasemos al siguiente. Este sí que me llama la atención, la nave de Boba Fett, también basada en la serie, vaya. Tiene como unos rasguños, pero al mismo tiempo puede funcionar tal vez para las películas, para otras cosas. Este set tiene dos minifiguras, en un momento tomamos un vistazo más de cerca, 593 piezas y un valor de 16,199 pesos mexicanos, 59 dólares americanos. Ay, no sé, es de los más baratos, es de los Slave 1 más baratos que podemos conseguir hoy en día. Y no está tan mal, digo, al final tampoco es la escala correcta, pero bueno, para conseguir una buena construcción, sólida, divertida, tanto para jugar como para poner en display. Porque en realidad se puede acomodar así. En un momento más tomamos eso en cuenta, porque estas minifiguras también están súper detalladas. Tanto Boba Fett impresionan los brazos, wow. Me encanta también el mando, mando es el nuevo que tuvimos este 2021, sí. Y este sigue estando bueno, sigue estando bueno. Tenemos de hecho aquí como la lanza de Vespar, Vescar, Vescar. Sí, ya me entienden ustedes. La nave está muy bien construida, los colores adecuados. Sencilla, pequeña, pero al mismo tiempo una vez que se levanta y se estaciona, esto de aquí gira. Entonces tiene un buen mecanismo. Aquí, no sé si vamos a poder ver más detalle después, pero tiene un sticker de alguien aquí congelado. Yo sé que hay otra palabra para eso, pero bueno. Hay Boba Fett bien sentadito. Me encanta que también tiene su jetpack. Y esta base, en realidad es la base que les digo que puede funcionar como stand. Creo que funciona también para subirse la nave. No estoy muy seguro de para qué sería si no es para stand. Tiene los story shooters, bien, bien, bien. Ok, se puede agarrar por atrás la nave para que esté sólido el asunto. Esto es lo que les explicaba, que se voltea, que se gira. Está cool, al final es una lástima que no puedas poner las dos minifiguras adentro. Pero pues es la escala, ¿no? Es lo que están buscando ahora, sobre todo con estos sets de Star Wars, que sea más accesible para todos. Pequeños, divertidos, pero igual detallados. Entonces, ese me gusta mucho. Tenemos un vistazo al siguiente set. Crucero ligero imperial. No sé si es la buena traducción, pero por lo menos así lo tienen aquí en lego.com.mx. 1,376 piezas, un valor de 3,999 pesos mexicanos o 159 dólares americanos. Y muchas minifiguras, exactamente 5. Y también tenemos a Grogu, el personaje bien bonito que todo el mundo llama Baby Yoda, incluyéndome. Entonces, este es prácticamente el Light Cruiser de Mosquidion. El villano principal de la serie. Está genial, esta construcción es muy grande. Entonces, se entiende que el precio sea elevado. No sé si es muy elevado, pero bueno, ese es el lego Star Wars, ¿no? Las minifiguras, amigos. Grogu. Tenemos al Mandalorian, el mismo, ¿saben? Están muy buenas esas minifiguras, entonces ya no hay que detenernos. Esta de aquí me sorprende que la volvamos a ver, ¿saben? Al final muchos estaban especulando que ya no le íbamos a tener en el lego. Esta probablemente sea la última aparición, pero la podemos conseguir en este set. Y quizás por eso que la quiera conseguir, sobre todo también esta de acá está excelente. Me encanta este nuevo casco que le hicieron. Y creo que también aparece en The Bad Batch. Entonces, si quieren juntar esos dos sets para tener una colección completa de minifiguras. Moff Gideon también está súper cool. El Black Lightsaber pudo haber estado mejor. La capa me encanta que sean de dos colores. Rojo por dentro, negro por fuera. Y también solamente tenemos uno de estos brothers que en la película... Bueno, en la serie, perdón. Son como 20. Solo tenemos uno. ¿Pudieron haber puesto dos? No sé. Está buena, está buena. Lo vamos a tomar. Por ese precio pudieron haber puesto otro. Pero lo que me llamó también la atención de la nave. Pueden ver que obviamente en la serie es muchísimo más grande. Pero juegan un poco con las dimensiones. Porque aquí tenemos un TIE Fighter. Que creo que sí es adecuado a lo que vemos en la serie. Imagínense las minifiguras tendrían que entrar aquí. Pero está divertido. Creo que esto sale volando de aquí al frente. Tal y como en la serie. Tiene muchos rayos placer. Y está muy monótono. Muy gris. Pero igual, es así la nave. Entonces no podemos agregarle color a lo menso. Y tiene un diseño interior. Puedes jugar al final. Eso ya no respeta mucho la escala. Pero puedes jugar un poco ahí adentro. Y sí tiene unos cuantos detalles. Tiene una mesa de trabajo. Tiene sobre todo stickers. Pero está divertido. Al final me gusta mucho. Me hubiera gustado tal vez ver la prisión. Pero bueno. No una prisión. Bueno. Más bien donde tienen a estos troopers. Pero pues sí. Ahí ven un poco más los detalles en el interior. No hay mucho más. Digo. Lo que ven es lo que se llevan. Esto es donde sale el TIE Fighter volando. Solo viene uno. Pudiera haber puesto dos. Yo qué sé. Se puede agarrar por arriba para que puedas jugar. Y es muy sólido. Y está divertido. Sí se ve grande. Y al final es un set grande. Yo lo conseguiría. Pero en descuento. El que sí quiero conseguir es el Slave 1. Y creo que se viene otro set que no han revelado todavía. No sé por qué todavía no han revelado ese. Es como ya nos esperaste. Y nos hiciste esperarnos para esta revelación. Y todavía falta uno que es como un salón de armaduras. No salón de armaduras. Pero la mandaloriana que hace las armaduras. Es un pequeño set con minifiguras. Está en el catálogo. Pero no se lo quiero cubrir porque quiero ser lo más oficial posible para después entrar a LAN. Yes. Entonces con eso dicho. Platíquenme qué les pareció esta oleada de Mandalorian. Junto con la otra oleada de Star Wars que teníamos. Está muy sólido este verano. Se llene muy bueno para Star Wars. Y pues nada más estamos esperando el Republic Gunship. El AT-AT. Que también se viene este año. Para UCS. Estoy hablando. Y ya. Y ya. Eso es todo. Eso es todo Star Wars. Ya me voy a comer un poco. Takis. No Takis. Sí. Takis. Nos vemos y se cuidan. Bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!